estamos de regreso esto es cultura radio ritmo 96.5 ustedes escuchan esa música y saben que es hora de daviel si oye messi un chismay yo creo que ya yo hubiera llamado a la 42 y a los tigres mío claro para comenzar se mueca prende tabla damas y caballeros buenas noches buenas noches como te fue el fin de semana bien bebí pilas roma en san pedro llegan a mi casa como las 6 de la mañana del domingo y del sábado si yo bote el tiempo todo me doy cuenta allá no sé creo que me chulé no se sabe lo que yo no sé sabe lo que dice por ay dios mío yo creo que hay esta prensa todo disfrutamos de fin de semana hicimos muchas cosas interesantes si bebemos roma si bebemos pila ay pues yo lo veo en una fiesta no me invitaron a la fiesta soy un sufrido no me invitó lo que parece tú llegaste tarde a culturas o no te habíamos incluido pero ya está incluido para el año que viene si para el año que viene gracias a dios y para el pago también que como no esperemos en dios esperemos en dios atención boli gracias a nuestro jefe el boli en otro jefe no pero él tiene cuarto de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar porque ahorita estábamos hablando de las relaciones de que un tigre flojo hoy vamos a hablar de cómo es el dominicano en el sexo cómo es el dominicano en el sexo en la intimidad cómo es a ver cómo la mujer dominicana en el sexo perrísima que confundiste también está confundiendo con la venezolana con la colombiana pero discúlpame la mujer dominicana somos muy perre en el sexo es verdad claro que sí pero todas algunas no algunas no sé porque debe de haber de todo písame la cabeza debe de todo de galleta todo es permitido sabe que el dominicano no cuando está en el sexo no mide distancia se daña el gps el dominicano cuando quiere choque el loco la tipa te tira y te dice estoy estoy en san pedro de la mañana digo voy para allá en verdad mira te digo voy para allá el hombre dominicano no mide distancia no mide gasolina no mide olla no mide nada todo hemos pasado por esa experiencia un lío de que tú ten una conversación medio caliente que siempre sea más más y más después de las 12 o una dos de la mañana coge para acá y lo cuarto que tú tenías para tu quincena mire mi hermano mire mi hermano una vez una vez como tres cuatro años y como que toda la mañana arranca que sucede el parqueo de mi casa en ese tiempo mi hermano vivía ya entonces el que llegaba primero se parqueaba arriba y el que llegaba después se parqueaba atrás tu surupo verdad mi hermano estaba atrás de mí y ahora como como yo soy de esa llave patron yo cogí un taxi normal yo cogí un taxi a las dos de la mañana a pie en taxi yo no tengo cuarto en efectivo yo te lo pago y tú saliste pero el carro no se movió el deseo pero pero eso como que nos pone así como hoy la emoción me voy mucho y calla los polvos de las mujeres dominicanas se hacen en grupo como así hay un grupo de vos a que las mujeres tiran hoy me va a detonar de verdad entonces una amiga que te dice Fulana, ponte esto Fulana, tú le haces esto Manece con baile, con fulana Sí, el que te lo dijo Ay, sí El que te quilla la buca Sí, el que te dijo Entonces hay una amiga que te dice Fulana, ponte los pantys rojos que tú tienes De encaje Fulana tiene que hacer salto del tigre Tiene que ponerte perrita a coger Rompe, mana, rompe Rompe Avísame cuando termina Oye Y me cuenta Entonces después Hay dos emojis, claro Está el de la babita Si mandaron que el de la babita Fue que tú rompiste El de la babita con una berenjena al lado Fue que tú rompiste Y tú Resolviste Eres matador A ver, si mandan uno con la cabecita Así que está dique para abajo Triste Moquito, moqueando No surgió nada Y usualmente Si es una relación de mangue La mujer Tú sabes que a la mujer No le gusta conversar a la intimidad Con el hombre con el que está Si es una relación O sea que la mujer en su grupo Por ejemplo, el hombre Nosotros hombres Estamos a Don y yo También en un chat En un grupo Vamos a comer a Somaili Mira fotos Nos manda fotos también Mira ahí Pam, 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 pam Fotos de internet Mira ahí Can, can, can Coño, yo Joan, te va a comer eso Y a Don y Ellos echan porra A los hombres Coño, dele, dele por mí Dele por mí Dele por mí Siempre está uno Que es el Joan Que te dice de que Sa 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 Yo me he dado maduro de ahí No, no, no Yo siempre soy incrédulo Pregúntale a Leody A Leody me cayó la boca una vez A Leody de allá afuera Uy Antes de casa Salud y me Mira, me he tenido Dique, yo, que yo Y yo Sa Y llegó a Leody Y me sentó ahí Dique, juega Smash Bros Ahí Es lo que yo vengo ahora Ahí tocamos esa puerta Esa pasarela Sa Ahí fue que me cayó la boca Sa Fuerte ¿Qué llegó aquí? No, pero, oye, 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 que lo que pasa Ah Tú haces eso mientras un mangue Cuando es mujer tuya Tú no la quieres ni enseñar Ni enseñar Si es mi mujer No Ni foto, ni ¿Cómo es ella? No, no, no Normal No, nada Y gente, cuando llegan los tigres Tú eres un bigote más Sí Salúdame cuando tú lleves un coro Dice, de mi amor No Hola, mujer de Joan Es verdad Tú eres un bigote Tú tienes barba Tú tienes barba El hombre sí limita mucho, por ejemplo Por eso te digo Si un mangue Si hay algo que no te importa Eso se arriesga en el chat Y los tigres conversan Claro, la tipa me hizo esto, cuca Tú conversas Si es tu mujer Claro Nada Nada No, no, no El hombre sí respete No, porque ya tú vas a hacer una pregunta Bregate Sí Sí, ya Se acabó Ya no hay detalle No, no hay detalle Y el hombre sabe El hombre no pregunta más de ella Ya tú sabes ser la mujer de No, no, no Esa mujer de fulano Esa mujer de fulano No, 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 ya Un bigote, un bigote Te ponemos bigote y barba Ok Pero la mujer limita aunque sea un mangue Dime a ver, ¿cómo es? Lo tiene grande No me gusta hablar de mis cosas íntimas Claro Porque no hay que detalle No, es que las mujeres son venenosas Y saben que se meten con los hombres Entre ellas mismas No, así no Ustedes saben que se roban los hombres Ustedes tienen que saber elegir sus amistades O sea que depende Son desbarataduras de familia Claro que sí Claro que no, jamás Nunca Tú sabes que el dominicano en el sexo le reta mérito a la cosa peligrosa ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un chiste, mira, a las 3 de la mañana y la mujer te dice Es ahí, con la plancha caliente que lo tenemos que hacer Digo, mujer, ¿qué pasa? ¿Cómo así? ¡Oh! Donde sea te dan ganas de hacerlo El dominicano le reta mérito al peligro Y que no, vamos a hacerlo a 3 de Palolucos Que está a 2, 20 Que hay una luz 2, 20, pega Tú le reta mérito a la mujer A todo, tú le reta mérito A fuego, a fuego con todo No, si hay una casa prendiéndose candela aquí Lo quiero hacer Sí, el dominicano le reta mérito al peligro El dominicano, pero aventureros ¡Oh! Un hombre que se mete a la casa de un coronel ¿Quién fue ese? ¿Eh? ¿Quién fue ese? ¿Eh? Que se metió a la casa de un coronel ¿Eh? ¿Eh? Y verdad, él lo hizo ahí y todo ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero él era el papá de la chica? ¿El papá? No ¿Eh? ¡Mentira! ¿Eh? 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 ¿Cómo se te metió a un coronel pero que era el papá de la chica? ¿Qué? Eso es lo que yo dije ¿Qué papá de la chica? Tú tenés mi idea ¿Por qué el coronel no fue el papá de la chica? ¿Quién se metió? ¡No! ¡Estoy pensando yo! Yo pensé ¿Por qué tú mencionas eso? El dominicano Yo pensé Ajá Es también muy atrevido y arriesgado Ajá Que le reta mérito al peligro, compa Loco Bainita galería, mesedora No, vainita baño Mesedora Bainita, vainita habitación con cortina, gente en la sala Con cortina No, y la mamá durmiendo Aquí hay gente que los niños Aquí en este país se ha dado mucha latadina para niños Tuve una temporada que mi habitación era la sala, tú sabes Muchacho Muchacho No, por la morada ¿Y tu madre? Tú sabes, durmiendo, ella dormía tranquila en su habitación Y yo Ah, ¿estás durmiendo? No, no estoy durmiendo Ajá Bueno, creo yo que ella estaba durmiendo ¿Y tu mamá? Ay, pobrecito Yo creo que ella estaba durmiendo Yo ponía el radio normal, tú sabes A la sala había un radio Yo lo subí un chin chin, ¿sabes? Y esos golpes No, jamás Pico 106 ¿Por qué hay respiraciones que tú tapas con una almohada? Sí Los cojines, porque eran el mueble con las de los cojines Perfecto, la respiración lo tapamos, los golpes no ¿Cómo? ¿Vas a poner una almohada también? No, porque espérate Se limita Se limita O sea, entonces tú te quedas en un límite de par de centímetros Ajá No, no, no Y la nalga, tú la limita Claro No, no, no No se nalga, se aprieta No, pero tú sabes que a veces no se les hace No, no Ay, a mí se me hace Mucho truco, hay mucho truco Hay mucho truco, eso es una vieja escuela Claro Qué bueno, estoy aprendiendo Y poner la almohada atrás de la cama, tú sabes para que no se mueva Estoy aprendiendo, no sabía esas cosas ¿Quién? Son males No sabía esas cosas ¿Cómo el dominicano en el sexo, Deville? Gracias El dominicano El dominicano en el sexo tiene algo que lo hace único y especial El tamaño de su pene No Qué arrojado Todos los dominicanos tenemos el pene grande Eso está comprobado sin chiquito Todo el representante de ellos Todos los dominicanos Todo el representante de ellos Ey, si tú te encuentras porque tienes chiquito, ese es tu problema Todos los dominicanos Joan, discúlpame, está bien, perfecto Pero aquí ha llamado un oyente ¿Qué? Que dice tener el pene chiquito Eso es falacia, pasé conversación en el programa Claro que no, él lo ha dicho Somaly, el 99.9% de nosotros los hombres dominicanos somos rendidos Somaly, te digo algo ¿Qué es rendido? No es mi caso, no es mi caso Pero hay hombres que lo dicen Lo tengo chiquito Para que a la mujer le diga Déjame ver a ver qué es lo que Exacto Y cuando el loco Y eso ayuda a eso Espérate El loco es masivo Si tú lo vendes chiquito al principio Sí Todo lo que aparezca va a ser grande Discúlpame, perfecto Porque tú no estás creando expectativa Escúchame, escúchame Tú me dices a mí Yo lo tengo chiquito Y yo te digo Déjame ver Es a ver, mi amor No es hacerlo Está bien, nadie dijo que tú vas a hacerlo Pero desde que tú lo veas Tú lo vas a ver más grande En tu psique tú vas a decir Tiene que ser micro John, tú puedes por favor dejar de De compartir mi tática Mi información La tática secreta La tática secreta ¿Cuánto uno tiene chiquito? ¿Y de qué te está hablando? ¿Cuánto tú duras? Dos segundos Si quieres si tienes que tirar menos Ok Ya Cuando llegue ahí que tú duraste Un minuto Ya te re El culé Ahora yo le hago caso Más rápido caso a esos Que los que se viven dando bombos Pero lo que te digo Tres mil veces Por eso es que caen Digo yo te voy a romper Mami Soy dominicano que se da bombos No es matador Ay no, espérate No es matador Te voy a decir a veces Que yo me la he dado Bacano Pero Pero Eso viene con la edad Porque Es como cuando uno era muchacho Era más cantidad Que calidad Con la edad Como el vino Como el vino tinto Con el vino añejo Con la experiencia El añejamiento Uno da calidad Más que cantidad Ya tú sabes Para lo que tú da No y no Tú no vas a vender una falacia Porque tú no eres un carajito Que hay tigres que creen Que dar tablete ahora Es más está heavy No El que dar tablete ahora Lo que está haciendo es disparate El hombre ¿A dónde dar tabla? No, no, no El hombre Hombre Que sabe tener sexo Lo hace en 45 minutos y ya Usted sabe que usted Bueno, tú voy a decir algo Atención hombre dominicano Atención mujer Que mujer lo ha hecho Cuando una mujer te dice a ti Que ya con uno está bien Que ya Y dicen Yo quisiera pararte a veces Pero como tú quieres seguir Uno Con uno yo estoy bien Si por mí fuera con uno Con ese yo estoy Yo estoy rendida Ahí que tú abres tu mente Porque antes cuando carajito Usted entendía que tú Tenías que durar Cuatro horas Dando tabla Diece horas Ocho horas dando Y que pa' cansarla No Cuando es con calidad Que la mujer tiene un orgasmo Súper remo No, no, no Se le mete O sea que se engurruña Claro Se engurruña Se le mete una siátrica Como que tiembla Como que tiembla Se le mete una siátrica Se me metió un viento Aquí como Ay, espérate, espérate Espérate, espérate Dame un segundo Porque Y tú sea como tú lo comprueba Está bien Tú, tú Aunque tú no puedas Aunque tú no puedas Porque ni siquiera está directo Tú le quieres entrar De una vez Dice, te acabas Dice, vamos de nuevo Espera, espera, espera Tú no quieres Pero es para que ya Espérate Está bien, está bien Está bien, está bien Ahora te va a joder Dice que sí Bueno, va a poder entrarle Dice que te pusiste malo Un pie de igual Un truco, un truco No, no, porque el hombre Tiene truco Ah, sí, vamos a darle Besitos Caricia Hasta que eso vos recupere Después vuelvo y vas Diez minutos caricia Claro, hasta que uno vuelve Pero cuando tú quieres Un compromiso Tú le dices Ven, vamos a darle No, no, espérate, espérate Dame un segundo Y el diablo que tú tienes Y el diablo Fue el diablo Que te metiste Los trucos Está apuntando Está escribiendo ahí la MAC Mira, el sexo en el dominicano El dominicano Siempre hace chivo en el amor Mayormente los hombres A veces se chivo en todo Envenenado, güey Si usted no puede Envenenarse Si usted no Tiene que tener cuidado Yo tengo miedo Yo creo que eso me va a matar Yo tengo miedo Como yo subro la presión Al igual que yo Yo siento que eso me va a matar Por eso yo nunca No, no, yo siento que eso me va a hacer No necesariamente Porque hay cosas Hay cosas que usted se la gusta No, yo creo que eso me hace Me da disfunción Era tirar algo plazo Si me pongo a poner vaina Yo también Por eso no Ay, los peloteros son matados Mira, yo puedo tomar proteína Yo me puedo inyectar Holmona de caballo Yo puedo hacer Todo lo que tú quieras Nada que tenga que ver Con ese ahí abajo Todo es natural Eso es sagrado Nada de piedrita De perla, perlita No, no, clavoducha No me le pongan la mano a eso Clavoducha, clavoducha Clavoducha No, nada Hay hombres que se están dañando Ese pene A ver Con las perlitas Señores, o sea ¿Te molesta? No No, no le molesta A ella, yo A ella no le molesta A ella ¿Te molesta? Una cosa Es que usted se ponga Un ejemplo Dos, tres Arriba, abajo Pero no ven que se llene eso No ven que se llene eso Estaba haciendo una competencia Con las venas No podemos Con las venas es suficiente Somali Ya, por eso ¿Qué tanta perlita? No, es una persona Formita de dragón ¿Qué tanta perlita? Atención tú El hombre le pone una perla Porque quiere matar De verdad Yo lo veo aqueroso ¿El qué? ¿La perla? Es como que se cayó Y se le suena un chichón Entonces como que Es que lo de la perla Yo te di una vaina El hombre que tiene Un perla es responsable Ya tiene las venas Ya, ya, ya Funcionan como perla Tú tenés que ponerte Dique Bultico arriba Para eso compraste Un preservativo De los que tienen Vaina Exacto Y ya De los que ponen De los que tienen De los que tienen De los que tienen De los que tienen Pullita Y cosas así Pero dique Tú ponerte algo Dique una incisión Ahí Una incisión ahí arriba Dique Ay no papá Te vamos Tú no le puedes tener miedo Hermano Nada por ahí Nada Nada Por ejemplo Yo soy un tigre Hay muchos hombres Por ejemplo Que compran lo que es No es el anillo Es como una gomita No vibra Es como que lo aprieta Sí Para que Para mantener la erección Tengo miedo de esa vaina Y si no me llega ¿Y si se queda ya? Y si se hincha mucho Y si se hincha mucho ¿Y si se queda así? Y si se queda hinchado ¿Cómo acaso acá? Y si se queda hinchado eso Luego que yo tengo miedo A todo lo que tiene que ver Con la parte del pene Yo no jodo con eso Porque por eso es que Se desgracia en la vida Por querer complacer Mujer insaciable Tú le das lo que tú puedes Y ya Ok Es lo que te dije ahorita Es verdad Tú tienes razón Tú tienes razón Hay personas No que hacen el amor mal Si no hacen el amor Como a uno no le gusta Es así Y quizás en otra ocasión Ah Dios Quizás en otra ocasión Hay una persona tal para cual Pues por ejemplo A mí me gusta pisar la cabeza A las mujeres Y a las mujeres Que no les gusta Que les pisen la cabeza ¿Cómo así? Y el cupil y de todo Ah pues yo te voy a pisar Tu cabeza también Ambas cabezas Te la voy a pisar Es un truco Esa es la emergencia del sexo Y sale la cabeza ¿Y por qué tiene que ser el pie? No puede ser la misma mano No Porque la mano tú la tienes ocupada La mano tú la tienes ocupada Con otra mano Es que tú tenés una posición compacta Exacto Yo te voy a enseñar Yo te voy a enseñar Lo que pasa es que tú no me estás entendiendo a mí Lo que yo te quiero decir No, tú no me estás entendiendo Lo que yo te quiero decir Yo te estoy entendiendo Tú me estás entendiendo Sí, yo te entendí así Que no es parada Bueno Bueno, por lo más ¿qué? Dilo Que no es parada totalmente En la posición Ah Ah, ok Ya entiendo Tú entendí Entonces, ¿qué hay? Sí, ya hay entendimiento Entendimos, entendimos No, porque es un ángulo de 90 grados Exacto Entonces nosotros Porque tú te acotés es mejor Te ponemos así Ok Hay mujeres que se ponen a 90 Y otras que se ponen a 45 Dependiendo Por último, David El hombre dominicano en el sexo Óyeme No tanto el hombre La mujer ¿Qué hace? La mujer dominicana en el sexo Es el único ser humano Capaz de abaratar la relación De una amiga de 20 años Por darse el marido Es verdad O por pegar un cuero La mujer dominicana no Yo sé que la mujer dominicana Es todo o nada Sí Ella entrega Ella no hay punto medio Dice que no, no, no Dice que un punto medio Dice que yo voy a ver Ah, la peli como amiga Hay 20 más Esperando por ser amiga Tenemos 20 años Yo soy la madre No es de sus hijos Nada, vamos a despararte Ese hogar con todo Ay no, jamás Mientras la mujer puede encontrar Cualquier amiga por ahí El hombre no Bota ese amigo que es para bebé Para el coro Porque es difícil encontrar Tile así Ay no, jamás No, porque lo que pasa Es que el hombre dominicano Da referencia Es que lo que es con fulana Es dele, breguen Y no ha pasado nada No, así no No, y seguimos siendo amigos No, normal Y si hay una brecha Y un día estamos todos juntos Digo a Donia Apaga la luz Y entra tú Claro Recomendación que yo siempre digo A la gente Calidad, no cantidad Yo al Yo al Calidad, no cantidad Los años no mienten Los años no mienten Calidad Cuando usted compara Dice, uh, ocho horas fuerte Que tú sales con taquical y todo Y no se gozó tanto El tipo tiene 22 años matando David, el de servicio al cliente Favor pasar por caja Estamos aquí en la venta de pasillos Tú sabes Veintitando Y por favor Si usted no va a ver la cabaña Cuando toquen En la ventanita No en la puerta ¿Qué ha pasado? ¿Dónde la gente te puede seguir? Oye, me pueden seguir en Instagram Y en TikTok Como David P.F. Instagram hoy se volvió loco La gente estaba que casi se ajorcaba Por los seguidores Y que va andando, subiendo No le paren a nada Vemos a Romo y ya Y oigan, Romo soluciona todo En esta vida Es verdad Lo que no nos suena es una Romo Nos soluciona la muerte Así mismo es Quédense en sintonía con Cultura Radio Venimos con la hora de Somali Luego de esta pausa comercial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!